La temática de la conferencia es un poco la misma que la de la exposición de fotos que está en la biblioteca de la universidad. Se trata de elegir los momentos clave de la guerra y también de los distintos procesos de paz en Colombia hasta el último con las FARC. La reflexión es de demostrar la mirada de los periodistas que trabajan para una agencia internacional como Agence France pero que también son colombianos. La mayoría de las fotos las tomaron los fotógrafos colombianos. Ellos trabajaban para atraer afuera y atraer interés sobre lo que estaba pasando en Colombia. Yo creo que el resto del mundo es mucho más optimista que los propios colombianos hacia el proceso de paz y hay que tomar en cuenta que es una guerra de más de 50 años y que no se va a acabar en dos años. Eso es un proceso que va para el arno y yo creo que hay mucho optimismo porque Colombia tiene mucha cosa linda, mucha cosa positiva y un pueblo divino, muy amable. Entonces se debe solucionar de alguna manera. Bueno, es un proceso de paz. La guerra siempre se hace en un marco legal para funcionar bien y así involucra a los actores del conflicto armado, pero también el parlamento, el propio pueblo colombiano que vota. Todo el mundo tiene la palabra para tratar de encontrar una reconciliación porque ir hacia un castigo puro y solo un castigo no va para reconciliación. Se refiere que todo el país fue de alguna manera impactado por este conflicto y que los periodistas que tomaron esas fotos se fueron a los territorios a grabar esa memoria de lo que pasó y que no está más.